No quiero que le pase nada a mis hermanas, ni a otras niñas, ni a mí otra vez. Mija, aquí estamos nosotros. Cada vez que tienes el apoyo de nosotros, como podamos vamos a salir, ¿viste? Ella tenía 14 años, era una menor de edad. Se llenan la boca diciendo, denuncie, denuncie. Y ahora no se mira cuando uno habla. Hay cuantas criaturas en la misma situación que no han hablado. Será porque saben la misma situación que las autoridades no toman cartas en el asunto. El sujeto que la abusó es salvadoreño y el otro pues también. Fuimos a denunciar al señor Juan Carlos Zuri Cruz. Y entonces, pero por lo visto no se ha hecho nada. Y solo nos han sacado de donde nosotros vivíamos. Por lo que nosotros nos contaron antes, él es salvadoreño. También otra persona abusó también de su hija, ¿no te cuentes? Sí. El otro señor se llama José Fernando. Nosotros le decimos chamuco, pero en realidad no, solo así lo conocemos. Nosotros vamos a echarle ganas para que vos puedas salir adelante, que puedas sacar tus estudios. Ahí poco a poco vamos a ir saliendo bien. ¿Oíste? Vamos. Estaba en la pila y lavé los trastes, ¿verdad? Entonces, así como le dije anteriormente, de que él me llevó para su cuarto, bajó mi pantalón, bajó toda mi ropa. Y entonces ahí donde hubo penetración, ¿verdad? Entonces ahí donde yo vi un líquido cuando fui al baño. Vi un líquido, pero no sabía qué era ese líquido. Entonces yo, así va, entonces pasaron otro. Al día siguiente, lo hizo lo mismo que hice anteriormente, lo volví a hacer y otra vez y otra vez. Y hasta que una vez, este, yo a la primera vez me vino ese líquido y un poco desangrado, pero nunca pensé que... Yo dije, ay, era mi regla, ¿verdad? Así como venía anteriormente, pero nada que ver. Entonces ya después de unos cuantos días, este, ya no me venía, ya no me venía, era extraño, ¿verdad? Entonces yo por no contarle a mi mamá, me dijo de que si algo pasaba conmigo. Yo así, ¿verdad? Este, me enojaba mucho con mi papá y entonces por esa furia yo recibía, ¿verdad? Yo recibía todo eso, esa furia que tenía. Y entonces, este, siempre usaba suéteres grandes, ya, ya no usaba mis pantalones como antes. Entonces yo, mi mamá una vez me dijo, nos quedamos en la casa. Y cabal, yo le dije, ya viene mi papá. Le dije, no, ese es un señor. Cuando fui a ver, fuimos a preparar la comida y cuando chocamos con ella, ella me notó mi estómago que estaba grande. Entonces, este, yo le dije que comí algo, tomé algo, pero así, callándome, callándome más, ya no pude resistir hasta que le conté, ¿verdad? Entonces en esa misma noche fuimos al centro de salud. Para que puedas salir adelante. No tengas penas, no voy a trabajar al que pueda. Y vos vas a tener tus estudios, ¿está bien? Apoye. Aquí estamos para apoyarte, estamos los dos juntos contigo. No estás sola, ¿eh? Aquí estamos nosotros, para apoyarte, para cuidarte. Entonces supuestamente este hombre la agarró del cuello y la llevó a jalones, a jalones, a jalones, la llevó al cuarto. Y ahí fue que él logró el objetivo y le decía a mi hija, a mi cuenta, el que dice que le decía, te callas, te callas, porque no te va a pasar. Que se haga justicia porque en verdad, este, nosotros no, económicamente no estamos bien. Pero sí también trabajamos para sacarla a ella y a la bebé adelante. Necesito que nos ayuden porque la policía ni nadie, no miro que están haciendo nada, ¿verdad? Entonces yo lo que necesito es que agarren a ese señor, donde quiera que esté, que lo agarren, ¿verdad? Y que no hagan más daño a otras niñas, ¿verdad? Así como yo pasé, es una experiencia de que hay que decir las cosas, ¿verdad? Entonces yo lo que necesito es de que hablen, ¿verdad? Entonces lo que no pase, así como yo, mis hermanas, otras niñas que están ahí, ¿verdad? Porque yo miro muchas señoritas que han pasado por lo mismo, diferentes, ¿verdad? Que han pasado con familiares, pero las autoridades dicen que toman el caso, pero no miro que hagan nada. Supuestamente mientras en lo que uno pone una demanda, pues peor en este caso, así que es violada a mi hija. Digo yo, pues que la persona tuvieron que verla detenida en ese instante, pues, para que diera su... Mientras se hace una investigación, pues, va, porque para mi pensar es un caso serio, ¿va? Porque si nosotros no nos salíamos de ahí, no me entregaban a la... a mi hija y mucho menos a la bebé. Entonces nosotros nos tuvimos que salir de ahí, solo nos dieron dos días de... de cómo se llama, para podernos salir de ahí. Entonces yo estaba una vez en la noche ahí y fui al baño, en todo, ¿verdad? A la hora que iba a salir, él entró al baño y empujó la... cerró la puerta y empezó a bajarme el pantalón y... Solo así, rasgado así, nada más, pero nada que pasó ahí. Entonces, después al siguiente día volví a hacer lo mismo, al siguiente día otra vez lo mismo, volví a repetir. Entonces ya ahí donde yo le dije de que no, 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 que me dejara, que me dejara. Pero él decía, no, no, no va a pasar nada, no va a pasar nada, decía. Entonces yo dije, no iba a pasar nada. Entonces yo, como que son de broma también, le dije, ¿verdad? De que me dejara ahí y lo empujé así también, ¿va? Pero él se acercaba más a mí y después se fue. Y después al siguiente día, como unos cuantos días o... Ajá, ¿cuántos días llegó un hombre allá en la casa y pensando de que no iba a pasar nada, ¿verdad? Entonces llegó ese hombre y me empezaba a ver de forma extraña. Y entonces, para un... tenía 14 años y él llegaba a la pila, todo, saludando, no solo así, buenos días, buenas tardes, buenas noches, así, pero nada que ver. Entonces un día mi mamá me dijo que hiciera los labores de la casa y él... Yo fui a lavar los trases allá afuera y Cabal, él llegó, me agarró de la cintura y me llevó para su cuarto. Y como que... y después le empezaba a patear y a patear. Y lo alejaba y él, entre más... Yo le decía a él como que son de broma, le dije, ¿verdad? Entonces ahí es donde ocurrió todo, ¿verdad? Ahí es donde ocurrió. No, 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 no. Llegó bien. Dale. ¡Gracias! ¡Gracias!